Buenas tardes, familia Gano Excel. Estábamos solucionando unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta con todos ustedes. Agradecemos su paciencia y vamos a dar inicio a nuestra Gano Web. Les voy a comentar un poquitito cómo será nuestra temática, pues inicialmente vamos a hacerlo en dos pasos. Como ustedes saben, tenemos hoy dos invitados súper especiales. Uno por parte del corporativo, ella es nuestra jefe de compensaciones. Bueno, Estefanía Sandoval, para quien le damos la bienvenida. Bueno, buenas noches, familia Gano Excel. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo en este espacio maravilloso que está diseñado especialmente para todos ustedes. Y también es muy importante para mí también porque el día de hoy vamos a compartir la información acerca de la gran promoción de nuestros líderes emergentes. Bueno, y también tenemos un invitado súper especial por parte del liderazgo, que es nuestro diamante royal, Robinson Huergo. Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer entrar o no poder estar en este espacio tan importante. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a dar inicio en primera instancia. En primera instancia con nuestra jefe de compensaciones, que de una manera muy corta, precisa y concreta, nos va a explicar sobre el tema de la promoción de nuestros nuevos líderes emergentes. Una promoción que estamos absolutamente seguros que ustedes están trabajando muy comprometidamente para lograr esta maravillosa promoción y poder ascender y crecer en su negocio. Entonces, Estefanía, el micrófono es todo tuyo. Luego de esto, tendremos una entrevista sensacional con nuestro líder, nuestro diamante royal invitado, que muy seguramente será del agrado de todos ustedes. Entonces, te damos la bienvenida, Estefanía, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Consu. Bueno, como les digo, nuestra promoción es para nuestros nuevos líderes emergentes, nuevos rangos oro, platino y nuevos diamantes. Es, en realidad, poder obtener una participación del fondo de GCBs que se genera ciclo a ciclo. Les explicaré detalladamente cada uno de los términos y condiciones a los que deben acceder para poder tener esta promoción. Bueno, como les decía, nuestra promoción es para nuestros nuevos líderes emergentes, es con el fin de incentivar estos nuevos rangos, nuevos rangos oro, nuevos rangos platino y nuevos rangos diamante. Gracias. Nuestros términos y condiciones y arrancamos un poco por verificar el rango en el que hasta el ciclo 542 debía ser obtenido para poder aplicar a esta promoción. Hasta el ciclo 542, las personas que estuvieran con el táctil rank de aprendiz, aprendiz elite, bronce, plata y oro, el rango requerido durante la promoción o el periodo de la promoción que va del 543 al ciclo 551 es nuevo diamante. Para los aprendiz elite, aprendiz elite, bronce, plata y oro, hasta el ciclo 542 con el táctil rank, el rango requerido para el ciclo 543 hasta el ciclo 551 es nuevo platino. Y para los aprendiz, aprendiz elite, bronce y plata, con táctil rank hasta el ciclo 542, el nuevo rango requerido durante el periodo de la calificación, 543 al 551 será nuevo oro. Una de las primeras condiciones de nuestros términos y condiciones es en este caso que el periodo de la calificación está comprendido por nueve ciclos, el cual inició a partir del 29 de abril del 2019, ciclo 543 y finalizará el 30 de junio del año 2019, ciclo 551. Esta promoción aplica única y exclusivamente para todos los vendedores independientes de Gano Excel S.A. Colombia. Esta promoción se encuentra habilitada para todos nuestros vendedores independientes que hasta el ciclo 542, su máximo táctil rank obtenido sea aprendiz, aprendiz elite, bronce, plata, oro y platino. Podrán participar en esta promoción los nuevos vendedores independientes vinculados en un paquete de kit de inicio sujeto a un mínimo de 50 puntos personales, paquetes ESP1, ESP2 e ESP3. Los vendedores independientes con title rank diamante, diamante ejecutivo, diamante premier, diamante royal o diamante corona hasta el ciclo 542 calificados no podrán participar en esta promoción. Solo aplicará para el primer centro de negocios. Esta promoción Gano Excel tomará el 2% del total de los GCBs o el volumen comisional grupal generado durante cada ciclo que integra la promoción. Quiere decir del 543 al ciclo 551. Y este porcentaje será distribuido ciclo a ciclo entre los vendedores independientes que hayan cumplido con los requisitos o con las condiciones establecidas para esta promoción. Que quiere decir alcanzar un nuevo rango oro, un nuevo rango platino o un nuevo rango diamante. Cada vez que alcance por primera vez uno de estos rangos, nuevos rangos, podrá participar en la obtención del porcentaje asignado para cada ciclo por una única ocasión. Cada vendedor independiente tendrá una sola oportunidad de acceder o participar en el fondo GCB generado. Interrumpo, pero parece que no se está viendo la presentación. Permítanme un segundito porque creo que se desconectó. Entonces acá me están diciendo que las diapositivas no se ven. Regálenos un segundito, la volvemos a colocar. La vuelves a compartir, por favor, para que nuestra audiencia la pueda ver. Ya vamos a colocar de nuevo las diapositivas para que todos ustedes las puedan ver. ¿Las ven ahí? ¿Listo? Ya las deben de poder ver. Listo. Nuevamente entonces, en donde empezaste, estabas en el, para que les hagas un recuento desde el anterior, por favor. Pedimos disculpas por esta interrupción y continuamos con nuestra grano web. Ok. Ok. Gracias, Juan. Comenzó nuevamente un poquitico a retomar las condiciones, los términos y condiciones donde les estaba comentando que el periodo de calificación está comprendido por nueve ciclos que iniciará o inició a partir del 29 de abril del año 2019, ciclo 543. Y finalizará el día 30 de abril del año 2019 y finalizará el día 30 de abril del año 2019, ciclo 551. Esta promoción aplica única y exclusivamente para los vendedores independientes de Ganuicel Colombia. Esta promoción se encuentra habilitada para todos nuestros vendedores independientes que hasta el ciclo 542, su máximo title rank obtenido sea Aprendiz, Aprendiz Elite, Bronze, Plata, Oro y Platino. Podrán participar de esta promoción los vendedores independientes nuevos vinculados en paquetes de kit de inicio sujeto a un mínimo de 50 puntos personales, también vinculados con nuestros paquetes ESP1, ESP2 e ESP3. Los vendedores independientes con title rank diamante, diamante ejecutivo, diamante premier, diamante royal o diamante corona calificados hasta el ciclo 542 no podrán participar de la calificación en la promoción. Esta promoción es aplicable única y exclusivamente para el primer centro de negocios. En esta promoción Ganuicel tomará el 2% del total de GCBs o volumen comisional grupal generados durante cada ciclo que integra la promoción, desde el ciclo 543 al ciclo 551. Y este porcentaje será distribuido entre los vendedores independientes que hayan cumplido con las condiciones establecidas para esta promoción, que es alcanzar un nuevo rango oro, un nuevo rango platino o un nuevo rango diamante. Cada vez que alcance por primera vez uno de estos nuevos rangos podrá participar en la obtención del porcentaje asignado para cada ciclo por una única ocasión. Cada vendedor independiente tendrá una sola oportunidad de acceder o participar en el fondo de GCBs generado durante el ciclo en el cual cumplió con las condiciones establecidas para esta promoción. Los vendedores independientes calificados solo tendrán la oportunidad de generar este incentivo una vez que alcancen el primer title rank oro, platino o diamante durante el periodo promocional, tal y como lo vamos a evidenciar a continuación. Si para el ciclo 542 su title rank máximo ha sido plata y para el periodo de la calificación que comprende el 543 al 551, en el ciclo inmediatamente 543 usted ha hecho un nuevo rango oro, para ese ciclo se le dará o se le participará dentro del fondo del 2% de ese ciclo. Si para el ciclo inmediatamente siguiente, 544 es rango oro, no podrá participar dado que ya ha cumplido con ese nuevo rango en el ciclo inmediatamente anterior. Para el ciclo 545 y 546 ha hecho un ascenso también de nuevo rango, rango platino y rango diamante. Para esta ocasión también participará dentro del total de GCBs de esa semana. No tendrán participación en esta promoción los vendedores independientes que su rango de pago sea inferior a su title rank, quiere decir un downgraded title rank. Como en el ejemplo que mostraba anteriormente, si tu título de rango es rango platino para el ciclo 543 aplicará, pero si para el ciclo 544 el rango oro en ese no aplicaría, dado que ha hecho un downgrade de título de rango. Y aplica condiciones y restricciones. Bueno, Estefanía nos ha quedado muy claro esto, sin embargo vamos a permitir que podamos hacer algunas preguntas y respuestas al respecto. Pero antes de eso, vamos a darle paso a nuestro invitado especial que tenemos en la noche de hoy, a nuestro diamante, Robinson Huergo, para que nos dé una pequeña entrevista que hemos preparado con él para todos ustedes, con información que es relevante y que muy seguramente servirá como herramienta importante para el crecimiento de su organización. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestro diamante, Robinson Huergo, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a todo el equipo corporativo por esta tremenda invitación y una gran oportunidad para poder dirigirme al liderazgo de Gano Excel. Sí, diamante, para nosotros es muy importante contar con la presencia de nuestros líderes, en especial con nuestros altos rangos, que son referentes y coherentes con toda la filosofía de la compañía. Y por eso, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y queremos hacerte unas pequeñas preguntas para que nos ayudes a incentivar y, por qué no, darle información realmente poderosa a todos los líderes que nos están escuchando, porque tú desde tu ejemplo, desde el trabajo, experiencia y trayectoria que tienes, pues puedes aportar muchísimo para el crecimiento de todos. Entonces, mi primera pregunta, diamante, es qué opinas tú de la sinergia que cada vez se va generando con la corporación y el liderazgo, sobre todo para promover estos espacios y para promover estas promociones que son tan importantes, no solamente para todos nuestros líderes, sino también para la corporación. Bueno, mi consejo, yo creo que esto ha sido definitivo para el éxito que hoy por hoy Gano Excel tiene a nivel de Américas. Y hablándolo puntualmente de Colombia, esta unidad, este matrimonio, que podríamos llamar de esa manera, entre el corporativo y todo el liderazgo, ha sido algo definitivo para el éxito que hoy por hoy estamos teniendo. Considero que eso ha sido una de las cosas más importantes, que los líderes que queremos llevar en este negocio de manera correcta a los niveles más altos, ha sido determinante para poder sacar adelante cada uno de los rangos y los equipos de trabajo que estamos desarrollando. Así es, Diamante, lo que tú acabas de decir es supremamente importante, pero ¿qué crees tú que debe tener un líder en cuenta para calificar este tipo de promociones tan importantes como la que hemos presentado el día de hoy? Bueno, estas promociones, y para unir la pregunta anterior que me haces, voy a complementar con esta segunda pregunta que me parece importantísima, nosotros debemos mirar el impulso tan grande que la corporación nos ha venido entregando a nosotros. Pasamos una semana santa, pasamos una semana santa, que fue un éxito muy grande, donde en una semana santa hubo rangos y calificaciones de rangos superiores en la compañía, emergentes, consultores, gracias a estas promociones que la compañía saca, y creo que nosotros debemos estar muy atentos, los líderes debemos estar muy atentos, para poder aprovechar este impulso tan grande que la corporación nos entrega. Hablando principalmente de esta producción, hay unos aspectos que quiero compartirles, a todos los líderes que están muy conectados, que lo que Estefan nos acaba de explicar, creo que nos muestra a todos la sencillez y a la vez la garanteza tan grande, tan poderosa que tenemos con esta promoción. Y debemos tener muy atentos, primero, ¿qué tiempo tenemos? Que esto es algo definitivo, para nosotros tenemos nueve semanas. Entonces cuando yo tengo claridad, el tiempo que tengo al frente, con este tiempo me proyecta. Yo como líder, tengo nueve semanas, para calificar y para confirmar un equipo de trabajo, pero eso es lo primero que un líder debe tener, el tiempo que tenemos frente a la calificación. Lo segundo, es a través de la explicación que nos dan a nosotros, que nos la dieron muy clara hace un momento, que es muy sencilla, muy simple de entenderla, es un avance de rango familiar. Es que tenemos que avanzar de rango, y si estamos como aprendices, como bronces, como platas, ascender al rango siguiente, ¿aló? ¿Me escuchan? Ascender al rango siguiente, que es el rango de oro, y así sucesivamente. Pero hay algo que quiero contarles frente a esto, y creo que lo entendimos todos muy claro, y es que si yo soy plata, tengo nueve semanas, incluso para calificarme tres veces a esta promoción, como oro, como platino y como diamante. Y eso es una promoción, una oportunidad, un impulso muy tremendo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para sacar adelante. Entonces, primero el tiempo, y segundo, ¿en qué nivel estoy? Es decir, ¿en dónde estoy en este momento? Acuérdense siempre que nosotros no somos el presente, nosotros somos a donde nos proyectamos hacia el futuro. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claridad de que, sin importar lo que hoy en presente nos muestre el back office, podemos calificarnos a rangos como el oro, como el platino o como el diamante. Así que todo está en nuestra mente, pero es demasiado determinante, muchachos, familia, que así como tengamos la certeza del tiempo, de en qué rango estamos en presente, tengamos la mentalidad correcta de que podemos calificarlo, de que tenemos todo para hacerlo y que es posible que lo logremos. No te escucho. No te escucho. Claro que sí, diamante. Muy importante lo que nos acabas de compartir y precisamente para complementar eso que nos acabas de decir, ¿cómo puede una persona aprovechar este tipo de promociones para futuros concursos, para futuras calificaciones, para, por ejemplo, un viaje corporativo? ¿Cómo pueden aprovechar estas promociones para también abonar a esas otras promociones que tenemos dentro de la compañía? Claro. Mira, si nosotros miramos nuestro presente, proyectamos nuestro futuro a través de estas nueve semanas, empezamos a hacer lo que se debe hacer para conformar un equipo de trabajo poderoso en el futuro y es la conformación de una base sólida a través de aprendices élites, de bronces, de platas y tratar y mirar personas que dentro de nuestros equipos están próximos a calificar a un rango como el oro y darlo todo a través de la planeación. Recuerden siempre, familia, que nadie planea fracasar, pero se fracasa si no se planea. Y escúcheme en esto, las personas no fracasamos porque apuntamos alto y fallamos, sino porque apuntamos bajo y acertamos. Y yo creo que esto es un momento especial para que todos nosotros visualicemos la posibilidad de calificar al rango de oro. Creo que yo como líder tengo que mirar a mi organización con esperanza y si a mí un líder me da el 10 o me entrega la camiseta 10 para que yo me la coloque, yo me tengo que creer eso y tengo que ir no solamente con fe, con esperanza, sino con acción. Por eso, muchachos, la certeza no tiene forma ni tiene sentido si no le colocamos acción. Y es importante que aumentemos un 10, un 15, un 20 por ciento el nivel de números que nosotros estamos manejando a partir de este momento, porque esta semana fue que empezó esta calificación. Y si yo, en vez de hacerme una, dos, tres presentaciones al día, empiezo a hacer uno, dos, tres coffee breaks, junto con las personas que veo posibles calificados, y empezamos cada uno a tener día tres, día cinco personas en seguimiento, vamos a aumentar la probabilidad de tener más calificados durante estas nueve semanas. Entonces, es algo demasiado importante que nosotros le demos la esperanza, le coloquemos la 10 a nuestro equipo, pero también que como líder yo me lo crea y acompañe esa fe, esa certeza de acción, porque sin acción no va a pasar absolutamente. Y creo que esto es un momento importante para que pase algo bien grande en estos equipos de trabajo que todos lideramos. Claro que sí, Diamante, así será. Y digamos que ya para finalizar esta mini entrevista contigo, yo quisiera que tú nos dieras o le dieras a toda la gente y toda la audiencia que te está escuchando, que seguramente están trabajando y comprometidos con esta nueva promoción que estamos haciendo para lograr ese ascenso en su rango, que le des unos consejos o unos pequeños tips, o tú desde tu trayectoria y desde tu liderazgo y desde ese ejemplo que eres para tu equipo y para muchas personas que te siguen, ¿qué es lo primero en que se tienen que enfocar y algunos consejos como contundentes para que puedan lograr este ascenso? Muy buena pregunta, tremenda, tremenda pregunta. Y lo primero, todo tiene que ver con la planeación, familia. Creo que la planeación es la base fundamental de todo. Las grandes compañías planean, las pequeñas, medianas compañías planean. Y hoy nosotros tenemos una oportunidad muy, muy grande a través de GanoExcel para poder planear un futuro diferente, porque tenemos al frente Malasia. Y si nosotros nos comprometemos fuertemente, muy seguramente vamos a aumentar la probabilidad de tener más personas de nuestros equipos. Y tú que me estás escuchando, no importa el presente, no importa que te visualices, calificar a estas semanas, pero también ir a Malasia. O sea, que esto es un impulso para Malasia muy contundente. Entonces, lo primero es la planeación. Planear. Planeja con tu líder. Mira tu what office. Mira las personas que tenemos prontos a calificar. Mira la lista y empieza a hacerlo. Empieza a movilizarte. De esto lo primero y lo segundo, soy un convencido, Consuelo, mi familia GanoExcel, soy un convencido que los rangos constructores con el aprendizelid es un rango determinante para sacar diamantes coronas. El aprendizelid es el que genera un diamante coronado. El aprendizelid es el que genera el que nosotros aumentemos la probabilidad de tener más personas calificadas en este constructivo que viene a conservación que es Malasia. Más personas calificadas a esta promoción que tenemos en el frente, que es Camino a oro, Camino a platino, Camino a diamante. Entonces, es necesario que nosotros planeemos basados en números, pero oíganme muy bien, muchachos. Darlo todo, sin reserva. Darlo absolutamente todo porque semana a semana, durante estas nuevas semanas, nueve semanas que nos quedan, calificamos el mayor número de aprendizelid que vamos a tener, un buen número de aprendizelid de personas nuevas que llegan a tu equipo, que tú te comprometas porque cada una de esas personas califiquen a aprendizelid de que te encargues de colocarle 300 dólares, un millón de pesos en Colombia a cada persona para que genere un ingreso adicional para él y su familia. Por eso la aprendizelid es algo tan grande que la industria que el ganancio nos ha regalado. Aprovechemos este impulso y hagamos que con esa planeación se vengan unos buenos números basados en sacar rangos constructores. Porque esa es una de las cosas más grandes. Y el liderazgo, Consuelo, creo que el liderazgo correcto, donde yo trabaje de la mano con el corporativo a través de este liderazgo tal, continuando lo que hemos venido haciendo a través de la Unión Nacional de Diamantes, es algo determinante para este matrimonio, esta unidad tan grande que con el liderazgo estamos teniendo. Y es gracias al liderazgo corporativo y gracias al liderazgo nacional que ha permitido tanto estos espacios como estos grupos de negocio. Agradecido en el nombre del liderazgo nacional, le agradezco a la corporación por tenernos en cuenta con estas promociones y con estos impulsos, familia. Así que vamos a aprovecharlo con todo, sin reservas. Claro que sí, Diamante, muchísimas gracias. Y efectivamente eso es lo que se busca, que entre el liderazgo y el corporativo haya una comunicación supremamente asertiva, haya trabajo en equipo y podamos hacer como honor a ese legado maravilloso que nos ha dado nuestro presidente y fundador del Poder de la Unidad. Así que lo que tenemos que hacer es continuar trabajando de esa manera porque definitivamente la corporación necesita el liderazgo y trabajar juntos y en equipo de la mano. Vamos a lograr resultados maravillosos. Ahora sí, querida audiencia, entonces vamos a dar inicio al panel de preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas con respecto a la presentación que hizo nuestro jefe de compensaciones, Estefanía. Y también aprovechar este espacio que tenemos de invitado a nuestro diamante royal para que puedan hacerle las preguntas que ustedes crean convenientes. Entonces voy a empezar a abrir el micrófono de todos nuestros asistentes que hoy nos enorgullece decir que tenemos más de 320 personas en línea. Eso es un crecimiento enorme en nuestra GanoWeb. Significa que es una herramienta que muchos están aprovechando al máximo y para la compañía es realmente muy importante porque eso es lo que busca poderles generar a ustedes herramientas que puedan utilizar y que sirvan para el crecimiento de sus negocios. Entonces vamos a abrir y hacerlo como siempre lo hacemos en el orden en que me aparezcan las manos levantadas para abrirles el micrófono. Les abro el micrófono y ustedes podrán hacer su pregunta. Aquellas personas que no tengan micrófono saben que pueden hacer sus preguntas también vía chat y también de la misma manera informaré aquí para que nuestros invitados y nuestros panelistas puedan hacer sus respuestas y brindar toda la información que ustedes requieran. Entonces vamos a abrirle el micrófono inicialmente a Adriana Rivera. Adriana, ¿te abrimos el micrófono? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Adriana? Bueno, Adriana, es importante que puedan... ¿Qué pasó, Adriana? Les quiero reiterar a todos que es importante que cuando levanten la mano aperturen su micrófono para que de esa forma yo pueda también aperturarles el micrófono aquí. Entonces, continúa con Carlos Sequeda. A Carlos Sequeda le abrimos su micrófono. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, ¿nos escuchas? Ahora sí, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Desde dónde nos... ¿Estás conectado? Desde la ciudad de Cartagena. Bueno, un saludo muy especial a la gente de Cartagena. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Te están escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo soy actualmente rango bronce y, pues, la verdad, pues, felicito al corporativo y, pues, me siento afortunado de poder escuchar al diamante royal Robinson Vergo. La pregunta es la siguiente. Los GCBs generados que se van a, digamos, a sortear en el 2% van a ser GCBs, digamos, de esos nuevos rangos emergentes que se van a ir formando o... O sea, ¿a qué nivel van a ser el total de GCBs que se van a sortear o de los cuales se va a sacar ese 2%? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Gracias por participar en esta web del día de hoy. Como dije en principio y como está también publicado en los términos y condiciones, es del 2% del total del volumen comisional grupal generado durante cada ciclo que integra la promoción. Bueno, ciclo a ciclo se genera un total de GCBs que es bastante. El cálculo tal vez no te lo puedo dar porque efectivamente eso es algo que genera directamente el sistema, ¿verdad? Pero es el total de los GCBs generados ciclo a ciclo en solo Colombia. Ok. No sé, bueno, esperamos que te haya quedado clara tu respuesta. ¿Tienes alguna inquietud adicional? Pues no, me ha quedado muy claro. Lo que sucede es que pensé que eran los GCBs generados propios, no GCBs, digamos, a nivel Colombia. Ya me queda un poco más claro de lo que está, digamos, dando la compañía como un regalo. Muchísimas gracias por... Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por participar. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente participante, Deyanira Ortegón. Deyanira, te abrimos el micrófono. Bienvenida. Buenas noches. Deyanira, ¿nos escuchas? Buenas noches. Buenas noches, Deyanira. Buenas noches. Le pedimos que acerques un poco más al micrófono para que te podamos escuchar claramente. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros aquí en EIPA muy contentos, todos conectados, dándoles las gracias por ese leíno tan bonito para nosotros los socios. Y pues, son muchas inquietudes, pero yo quería preguntar, ¿ese 2% que sale ahí es de los grupos grupales que es, que nos cuentan de cada uno de nosotros, o es del equipo ganó el centro de ese 2%? Bueno, Deyanira, buenas noches. Efectivamente, como le comentaba al señor Carlos, el 2% es del total del volumen comisional grupal generado en Colombia ciclo a ciclo en compensaciones. Sí, no es de, como él decía, no es de cada uno de ustedes, es el total de los GSBs, es el 2% del total de los GSBs generados durante cada uno de los ciclos de la promoción. Muchas gracias, muy amables. Bueno, a ti, muchísimas gracias por conectarte y un saludo especial a toda la gente de EIPA. Vamos a abrir el micrófono de David Gómez. David, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, gracias. Hola David, ¿desde dónde te conectas? Desde la ciudad de Bogotá, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, un saludo muy especial para ti, te están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo pues saludar al corporativo y también darles las gracias por esta oportunidad y esta promoción que están sacando. Y también saludar a mi amante Robinson y pues felicitarlo por haber tomado esta decisión de apoyarnos desde la GANUWEB. Mi pregunta... Gracias, David, no abrazo. Vale, mi amante. Mi pregunta es, un ejemplo, si una persona arrancara en el ciclo 545, por ejemplo, ¿también tendría las posibilidades de acceder a esta promoción? ¿O solamente son las personas que ya estaban afiliadas hasta el ciclo de inicio de la promoción? David, buenas noches. Efectivamente, como dices, también las personas vinculadas durante el periodo de la calificación, nuevos vendedores independientes, aplican a esta promoción, también aplican ellos. Ok, perfecto. ¿No importa con qué paquete? No, kit de inicio como lo mencionamos o cualquiera de nuestros paquetes ejecutivos de éxito. Ok, perfecto. Vale, solamente era esa mi pregunta. Gracias, David. Muchísimas gracias. Gracias a ti por participar, David. Ahora vamos a abrir el micrófono a Freddy David Ramírez Sosa. Freddy, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, Freddy. ¿Desde dónde te conectas? Buenas noches. Le llamo de aquí de la ciudad de Bogotá. ¿De dónde? Aquí de la ciudad de Bogotá. Ah, ok. Bueno. Bienvenido a nuestra web. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Hola, muchísimas gracias. Primeramente, pues, para ganar el corporativo y el diamante Robinson Huelvo, que se encuentra. Dándonos una motivación muy especial, pues, para que podamos cumplir nuestras metas, ¿no? Y la pregunta es específico. Yo soy rango oro. Obviamente, por razones sustanciales, no soy sostenido. Y si voy a arrancar, o sea, arranco como aprendí, Selin, normalmente. Cali, no importa que ya sea ya arranco. Tienes que... Mira, te vamos a recomendar que te acerques un poquito más al micrófono porque no te estamos escuchando claramente. A ver, ¿nos repites tu pregunta, por favor? Yo, ¿cómo es el rango oro de la compañía? Pues, no soy sostenido. Tengo un rango oro sostenido. Bueno, ¿cómo debo de arrancar? ¿Como rango oro debo de arrancar o puedo arrancar desde Aprendizeliz nuevamente? Bueno, buenas noches, Freddy. Gracias por participar. Te indico que como ya habías alcanzado anteriormente, al ciclo 542 anterior, el rango oro, puedes participar, claro, en esta promoción, pero alcanzando el rango platino y el nuevo rango diamante. ¿Sí? No lo tomaríamos como Aprendizeliz, sino como rango oro, que es tu máximo rango alcanzado durante o antes del ciclo 542. Ah, o sea, que debo de llegar a platino o a diamante. Claro que sí, puedes llegar a los dos para poder, en esta promoción, alcanzarlo. Ah, bueno, espectacular, porque pues no pensaba hacer platino y diamante tan rápido, entonces lo vamos a lograr. Claro. Así es. ¡Así es! Gracias, mi amante. Esa era mi pregunta, muchísimas gracias. Y los felicito por lo que están haciendo, ¿no? Obviamente, dándonos esa inyección de adrenalina que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy. No me llamo, pero con el acuerdo. Chao, David. Chao, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias a ti, Freddy. Gracias. Bueno, ahora, vamos a abrirle el micrófono a Caterin, Johanna Romero. Caterin, ¿nos escuchas? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Brian Gómez. Es que estoy conectado como el usuario de mi esposa. Ah, ok. Te dije, esa voz no me suena a Caterin. Pero bueno, ¿de dónde estás? Buenas noches. Mi nombre es Brian Gómez. Te estoy hablando desde Villavicencio. Bueno, un saludo muy especial a toda esa gente linda de Villavicencio. Claro que sí, los micrófonos están abiertos para ti. Gracias. La pregunta es, es concreta, a mi amante Royal Robinson Huergo, pues primeramente gratitud infinita por estar ahí presente para solucionar las inquietudes. Mi amante Royal, si tú arrancaras hoy, esta misma semana, ¿cómo sería tu planeación para alcanzar ese rango oro? O sea, si tú arrancaras esta misma semana y sabes que tienes nueve ciclos para acceder a esta promoción, ¿cómo sería tu planeación? Brian, buenas noches. Un saludo bien especial. Mi hermano, es muy unido a lo que les compartí hace un momento. Cuando tú comienzas y se me dieran la posibilidad de comenzar, por obvias razones, pues se requiere de una lista. Yo no esperaría mucho tiempo para aceptar a las personas que en algún momento yo esperé demasiado. Es decir, si yo tengo una lista de 100 personas y tengo claridad, y tengo un número de semanas para lograr el rango de oro, yo sencillamente me sentaría a hablarles a esas personas, no solamente dando un buen número de presentaciones a ellos, sino que cuando me sentara a hablar con ellos, yo les mostraría a ellos la grandeza de esta oportunidad. Por eso es tan importante que nosotros aumentemos el nivel de certeza frente a esta oportunidad. Y que cuando tú te sientes a presentarle el negocio a alguien, pues simplemente no le presentes como, mira, hazme un favor a mí para que me escuches, sino lo contrario. Es decir, no colocándote en oferta, sino en demanda. Y tú sencillamente diciéndole, mira, acá hay la oportunidad de la vida, mi hermano. A través de esta compañía hay la posibilidad de unirnos a un gigante asiático. Y lo que nosotros debemos hacer a partir de ya, mi hermano, es sumarnos a esta oportunidad. Entonces, cuando yo aumento mi nivel de certeza, inevitablemente va a aumentar mi nivel de resultados. Entonces, si yo arrancara ahora y quisiera calificar al rango de oro, que, oígame, no es imposible. No es imposible hacerlo. Es simplemente enfocarme a través de la planeación, pero cogiendo esa lista y no postergando. Porque la postergación es de las cosas que aquejan al ser humano. Que tú puedas hacer algo, que tú le puedas dar la oportunidad a alguien y no te quedes con eso, sino que vayas y les lleves esa oportunidad con velocidad, pero más que velocidad, con certeza. Así que, si la certeza te acompaña, quizás vas a hacer 10, 15, 20 presentaciones y vas a aumentar el nivel de probabilidad de que esas personas arranquen. Muchísimas gracias, mi amante royal. Bastante claro. Que ruja. A toda la gente hermosa de Villavicencio. Que vos muy, pero muy profundo. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones, mi amante. Bueno, y ahora vamos a darle paso a Maribel Bolaños. Maribel Bolaños, estamos abriendo el micrófono. ¿Nos escuchas? Sí, buenas noches. ¿Cómo han estado? Hola, Maribel. Buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? Desde la ciudad de Neiva. Ah, bueno, un saludo especial a la gente de Neiva. Era segurísimo que la gente de Neiva se conecta. Claro que sí. Y eso no había duda. Claro que sí. Bueno, tienes el micrófono abierto, por favor. Danos. Sí, claro. Ok. La primera es, ¿cómo se distribuye ese 2% entre los clasificados? ¿Va a ser de una manera equitativa, o sea, todos por igual, o va a haber algún requisito para hacer esa distribución? Y la segunda pregunta es, ¿un platino de clasificar por dos ciclos? ¿Es decir, que va a recibir ese porcentaje por dos ciclos? Bueno, buenas noches, Maribel. La primera pregunta para respondértela, como tal vez hablé anteriormente en alguna respuesta. El 2% es lo único que te podemos de pronto decir es que es del total de las ventas comisionales. No podemos calcularlo, solo calcula el sistema directamente entre sí. Ese 2% y de ser equitativo y demás, lo calcula el sistema, ¿sí? Por ahora es el 2% sobre el total de las ventas que se genere ciclo a ciclo. Y en cuanto a la otra pregunta, si calificas platino en el 543, ejemplo, y en el siguiente, 544, vuelves a calificar platino, el segundo, la segunda calificación no entrará a participar dentro de ese fondo del 544, ¿no? Porque ya había sido anteriormente el rango platino calificado, nuevo rango. Ya en ese caso no sería su nuevo rango platino. Yo quisiera complementarle, Maribel. Maribel, no hay un nivel de preferencia. O sea, lo que el sistema toma es el total de las ventas en puntos. Y lo que hace es que si solo una persona esa semana alcanza eso, pues ese 2% se le va a ir a una persona. Bueno, si son 2, se va a ir entre los 2. Si son 10, se va a ir entre los 10. Lógicamente es equitativo. Pero no hay una preferencia. O sea, quien vaya calificando, se pone perdido las condiciones que ya nos dieron, va a ser distribuido de manera equitativa. Ah, perfecto. Muchas gracias. No me quedó bien claro el tema del platino. Pues no sé, yo sé que las condiciones para clasificar a platino es cumplir un volumen comisionable por dos ciclos. Sí, señora. Entonces, pues para ser platino debo hacerlo por dos ciclos consecutivos, si no, no voy a alcanzar el rango, ¿cierto? O sea, que aplicarías cuando ya lo alcance. Cuando ya lo alcances, exactamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amables. A usted, Maribel. Muchísimas gracias. Maribel, saludos. Gracias a ti, Maribel. Vamos a abrirle el micrófono a Lina María Muñoz. Lina María, buenas noches. ¿Nos escuchas? Hola. Bueno. Vamos a continuar entonces con Mauricio Osorio García. Mauricio, te abrimos el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, vamos a ir continuando. Aquellas personas que tienen, para que yo les pueda abrir el micrófono, es importante que ustedes también abran su micrófono allá. Entonces, les recuerdo ese paso, por favor. Entonces, vamos a darle paso a Mayerly Arias. Mayerly, ¿nos escuchas? ¿Qué? Mayerly, buenas noches. No, no. Buenas noches, Camela. Es el de mi esposa. ¿Cómo estás? Sí, claro. Bueno, ¿cómo estás? Ya veo que las esposas están poniendo a los hombres a hablar. Eso está bien. Bueno, si cuéntanos, danos tu nombre y desde dónde te conectas. Entonces, mi nombre es Jonathan Aguirre. Yo soy aprendiz elite. Mi esposa calificó el super sábado antes, antepasado como rango plata, pero no somos un rango consolidado. Estamos, estamos, o sea, estamos trabajando duro para poder hacer crecer nuestro, nuestro equipo. Sí, pues hasta ahora la verdad no tengo preguntas, pero ha sido un poco complicado el tema de poder agendar la cita con las personas. Bueno, sé que no es nada el tema del que estamos hablando, pero sí hemos tenido un poco inconveniente con ese asunto de poder hacer duplicación en nuestro equipo. En cuanto al tema de la promoción, sí está muy claro. Y con respecto a las preguntas que se han hecho, sí ha estado muy claro. Entonces, pues no tenemos, no tengo pregunta alguna. Jonathan, Jonathan, sí, señor. Y super admirado también del diamante Robinson. Qué orgullo poderlo tener acá y más así frente a frente. Gracias, mi hermano. Gracias, Jonathan. Jonathan, imagínate, Jonathan, que tú tienes en tus manos la oportunidad de compartirle a otras personas el sumarse a una compañía con el futuro que tiene GanoExcel. Una compañía que llegó a Colombia a echar raíces. Una compañía con un producto con una velocidad impresionante. permite que esa razón sea el verbo rector cuando tú te sientes hablar con alguien. Porque eso es lo que te va a dar a ti certeza cuando incluso llames a alguien. Por eso, cuando tú llames a alguien, tú no lo vas a llamar a que él te haga un favor a ti. Tú le vas a dar una oportunidad a él de sumarse esta oportunidad. Por eso, bueno, y te quiero regalar una frase. Háblale poco a muchos, no mucho a pocos. Simplemente háblale algo concreto y le mira a Cam. Y contigo, tenemos que sentarnos, tomarnos un café, porque hay muchas cosas que tú y yo podemos desarrollar y hacer. Y ya en la mesa le vas a explicar, pero permite que la certeza te acompañe. De la grandeza de lo que tienes acá con esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo a ti y a tu amigo. Muchas gracias. ¡Eso! Ya estaban diciendo eso, así como tú dices. ¡Eso! Muchas gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, igualmente para ti, gracias a ti por conectarte. Vamos ahora con Melba Lucía Ríos Arias. Melba, te abrimos el micrófono. Buenas noches, Melba Lucía. Bueno, parece que no se ha podido abrir el micrófono de ella. Vamos a abrir el micrófono de Nelson Chaparro. Nelson, muy buenas noches. Hola, Nelson. ¿Nos escuchas? ¿Nelson? Bueno, tiene el micrófono abierto, pero parece que no nos oye. Vamos a darle paso entonces a Vanessa Vázquez. Vanessa, buenas noches. Les recuerdo que es importante que para que yo pueda abrirles el micrófono, ustedes abran el micrófono desde su computador. Vanessa, buenas noches. Bueno, parece que no se pudo conectar. Vamos con una última persona aquí, que tiene su mano levantada. Lina María Muñoz. Lina María, buenas noches. Buenas noches. Hablando a San Figueroa. Hola. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Regálanos tu nombre y desde dónde estás conectado. Claro, estamos conectados desde Cali. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente de Cali también. El micrófono está abierto para ti. Cuéntanos tu inquietud. Mira, pues mi inquietud y pues la de nosotros es saber, la duda es si nosotros somos, digamos, como rango mínimo Aprendi Elite, tenemos que hacer las nueve semanas o, digamos, en un caso tal, en una semana que no podemos calificar como Aprendi Elite o los otros rangos que se han dicho, podemos alcanzar el tema del GCB, o sea, lo del volumen comisional. ¿Me escuchan? Perfecto. Sebastián, buenas noches. Sebastián, digamos que la promoción, lo que acapara son nueve ciclos. Durante los nueve ciclos, en cualquiera de ellos, ¿puedes ser alguno de los nuevos rangos? A los que hace referencia la promoción. Si eres Aprendi Elite, puedes escalar rango, nuevo rango a rango, el rango oro, el rango platino y el rango diamante, en cualquiera de los nueve ciclos o nueve semanas que están distribuidos para esta promoción. Ok, sí, que nos queda ya más claro. Sí, era como una pregunta que teníamos ya. Y pues agradezco con ustedes por el liderazgo de Aprendi Elite, por permitirnos estar en un espacio tan poderoso. Y agradecerle a ustedes por su tiempo, al llamante Royson Huergo, que es un campeón, lo han ayudado mucho. Y bueno, a todo el corporativo también agradecido. Gracias, mi hermano. Un abrazo y nos vemos en ese regional. Vamos a llegar al regional, mi hermano. Y vamos con todo. Vale, papá. Un abrazo fuerte, saludos. Igualmente. Bueno, vamos. Muchísimas gracias a ti por conectarte. Y vamos a dar paso a dos últimas preguntas, ¿les parece? Entonces, vamos a abrirle el micrófono a César Durango. César, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, César. ¿Desde dónde nos conectas? Yo estoy desde acá de Cereté, Córdoba. Mi diamante estuvo hace varios días por acá, por Montería. Excelente, papá, excelente. Qué bueno. Qué bueno, Cereté. El micrófono está abierto para ti. Así que cuéntanos tu inquietud. Bueno, básicamente, pues, yo no tengo ninguna inquietud. Todo lo tengo totalmente claro. Lo que quiero es, pues, agradecerle a ustedes la oportunidad de poder con las personas acá en Colombia que necesitan esta oportunidad. El diamante Robinson, excelente persona. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias. Y solo lo que quiero decirles es que acá lo estamos dando todo. Vamos a estallar la costa acá en Córdoba, Sucre, y Córdoba en Bolívar. Entonces, no, quería decirles eso y no podía ir sin hablar. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Qué bonito. Un abrazo grande. Córdoba es tierra de bendición, mi hermano. Así es, así es. Vamos a estallar. Vamos a estallar esto bien grande. Qué bien que tú encabezes algo bien grande, mi hermano. Córdoba es tierra de bendición. Y tú lo sabes. Un abrazo grande. Saludos a todos. Víctor, gracias. Dale, papá. Chao. César, muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que para la corporación es muy importante recibir estos comentarios tan positivos porque significa que estas herramientas que estamos colocando en sus manos están surtiendo el efecto que deseamos. Así que muchísimas gracias para ti y por estar conectado. Y te esperamos también en nuestra próxima GanoWeb. Bueno, vamos a darle paso entonces a Edison Leonardo Echavarría. Edison, te abro el micrófono. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mil gracias por este espacio. Quisiera hacer una pregunta. Tal vez ya la dijeron, pero aclarando. En estas nueve semanas, nueve ciclos, el sistema es el que lo calcuta a uno sin necesidad. En algo tan importante que es su vida tarima. Para los equipos nuestros. Cada semana, cada dos semanas puede alcanzar el rango oro, luego el trato, luego el diamante. En cada uno de ellos obtendré ese 2% y segundo, en una semana, cuántos puntos GCB son en Colombia. Gracias. Edison, buenas noches. Sí, efectivamente, esa pregunta también la habían hecho. Vuelvo y la contesto con todo el mayor de los gustos para ti en este caso y para toda nuestra audiencia. Cuando te calificas durante los nueve ciclos, varias veces al mismo rango, solamente aplica una única vez por nuevo rango. Quiero decir que si en el siglo 543 ha sido nuevo rango oro, solamente aplicarías al 2% de la repartición del 2% de esa semana. Si en la siguiente semana también fuiste oro, en esa no aplicarías porque no es un rango nuevo. Y el 2% de, digamos, fue el total de GCBs o no, digamos que no podemos calcularlo en ese momento, como les dije anteriormente, es algo que calcula directamente el sistema. Ese 2% va a ser del total de GCBs generado ciclo a ciclo en compensaciones en Colombia. Aclaro la pregunta. Si en la semana siguiente alcanzo oro, en las dos siguientes semanas alcanzo a platino y en la novena semana o noveno ciclo correspondiente a esta promoción, alcanzo a diamante, ¿obtendré tres veces el 2%? Claro, sí, señor. Una vez por rango nuevo. Quiere decir que si es oro, platino y diamante aplicas para las tres, si alcanzas durante los nueve ciclos, una vez uno de estos nuevos rangos. Mil gracias, Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Edison. Bueno, son muchas las personas que nos están preguntando. Yo quisiera de verdad poderlas atender a todas, pero vamos a darles unos cinco minutitos más de preguntas para poder tratar de responderle a todo el mundo. Entonces, vamos a abrir el micrófono de Ferney Díaz. Ferney, buenas noches. Hola, Ferney. ¿Cuánto? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? Mi nombre es Ferney, de Caucasia, Antioquia. ¿De dónde, perdóname? Caucasia, Antioquia. Oh, Caucasia, Antioquia. Ay, perfecto. Bienvenido. Un saludo para toda la gente de Caucasia. Cuéntanos tus comentarios. Sí, bueno, primero agradecer este espacio y a cada uno de ustedes por estar ahí atento para ayudarnos a alcanzar este logro. Y, básicamente, mi pregunta va, yo soy una contrata de la compañía, no soy soy, sin embargo, tengo el binario calificado y cobro toda la semana. Pero dentro del equipo de trabajo, tengo personas que en su banco pueden tener el oro, inclusive un platino, ¿cierto? Pero no tienen el binario calificado. Mi pregunta es, si estos tipos de socios, como no tienen el binario acumulado, acumulan los puntos hasta ser oro, ellos aplicarían, o los 4.000 puntos de oro necesariamente tienen un derecho a la semana. Bueno, Fernay, buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, cada vez que uno de ellos aplique o cumpla con las condiciones estipuladas en nuestro plan de compensaciones para cada uno de nuestros rangos, esas semanas, si esa semana han calificado en uno de nuestros nuevos rangos que aplica la promoción oro, platino o diamante, en esa semana podrán participar o ser partícipes de ese 2% del volumen de cada ciclo en el que se han calificado. Ah, ok, muchas gracias. Todavía más regalo todavía de nuestra compañía. Así es. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Gracias a ti, Fernay. Bueno, vamos con Gloria Mercedes Cuenca. Gloria Mercedes, te abrimos el micrófono. Buenas noches. Hola. Bueno, parece que no está conectada, pues, que no pudo abrir su micrófono. Entonces, vamos a darle micrófono a Jonathan Arles Rojas. Jonathan, buenas noches. Jonathan. Bueno, se desconectó el micrófono también. Bueno, vamos con dos últimos. A ver. Vamos a abrir el micrófono. Julián Andrés Llanos. Julián, buenas noches. Les repito que es importante que abran su micrófono para que yo pueda darles entrada acá también. Bueno, vamos con Mariluz Rivera. Mariluz, buenas noches. Mariluz, no tiene micrófono tampoco. Bueno, entonces, con la última. Y Paula Tolosa. Paula, buenas noches. ¿Nos escuchas? Buenas noches. Hola, Paula. ¿Desde dónde te conectas? Buenas noches. Hola, Paula. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? De la ciudad de Ibagué. Ah, bueno. Un saludo también para la gente de Ibagué. El micrófono es tuyo. Cuéntanos. Gracias. Primero que todo, pues, agradecer a la corporación por esta maravillosa promoción. Pues, en esos momentos yo soy empresaria nueva. Entonces, pues, para mí es como esa sensación de que puedo calificar a esta gran promoción. Mi pregunta va directamente para el Diamante Robinson. Que muy buenas noches y gracias por estar acá acompañándonos. Diamante, mi pregunta básicamente es cómo mantener ese nivel de energía, ese nivel de vibración mental, para no rendirme, para mantenerme hasta la novena semana para calificar esta gran promoción. No van a ser, no van a ser muchas más, Paulita. Tranquila, tranquila que te voy a compartir algo que personalmente me funcionaba mucho cuando comencé y todo comienzo es sin resultados. Eso es algo que tú tienes que saber que todos nosotros, cuando iniciamos el proyecto, pues, iniciamos sin ningún resultado. Hay algo que yo aprendí en la vida y es que a nosotros no nos pueden medir ni nosotros nos podemos medir con lo que nos esté pasando en el presente. Yo comencé el negocio en medio de muchas dificultades, pero era el futuro el que me tenía a mí la certeza. Yo buscaba una oportunidad con un futuro. Yo buscaba una compañía que me diera un futuro y me diera la tranquilidad de que ellos permanecieran en el tiempo. Por eso, el saber que yo me sumaba a esta compañía y saber que iban a estar para toda la vida, y habían llegado a Colombia a echar raíz, para mí era algo realmente sorprendente. Entonces, te los digo con toda honestidad, Paulita. A mí no me importaba si me iba a demorar un año, yo no sabía si me iba a demorar dos años, tres años. Yo estaba dispuesto a esperar lo que fuera, pero esperar en movimiento. Por eso, mentalmente, cuando te mueves o cuando permaneces en movimiento, minimizas la probabilidad de desanimarte. Minimizas la probabilidad o la posibilidad de vibrar bajito. Por eso, es importante que incluso cuando te sientes tú misma, contigo mismo, frente a una agenda, planear tu semana, proyectarla con toda tu fuerza, con toda la certeza, con toda la fe, pero manteniendo tu movimiento, eso es lo que mantenía a mí vivo. Es decir, yo vivo y le contaba a todos los días a uno, a uno, a uno, a dos amigos, a uno, a dos amigos. Y eso te va a hacer nueve semanas. Te va a cambiar la historia aquí en adelante. Y no te voy a motivarlo. Sí y solo sí, Paulita, haces las tareas y haces los movimientos en números tuyos, personales, basados en esa certeza de que se van a hacer ellos. Por eso es tan importante que vayas a las capacitaciones, que te formes, que te capacites, que escuches personas que tengan claridad en la visión. Únete a personas que estén en el camino de ganarse. Únete a personas que estén en el camino de la grandeza de ganarse. Únete a personas que no se quejen. Únete a personas que no visten en la vida. Únete a personas que quieran alterar en la vida y eso es un lugar para más. Ese es importante. ¿A quién te vas a rodear? ¿A quién escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué audio escuchas? ¿Qué libro estás leyendo? Y visualiza una semana en grandeza. Pero hay más oportunidades de la semana. Una obra, una obra. Pronto te voy a conocer en el campo. Gracias, mi amante. Aquí será la primera diamante. Muchas gracias, Paola, por tu participación. Y vamos a dar paso a algunas personitas que nos escribieron en el chat. Por ejemplo, Carlos Iván Gamarra, Charriz, dice, Buenas noches, mi diamante Royal. Espero que esté excelente. Muchísimas gracias por este gran espacio. Neiva presente. Están diciendo algunos aquí. Buenas noches, Diamante Robinson, Diana María Álvarez Mendoza. ¿Qué me recomienda para tener aprendices élites sólidos según su experiencia? Benita, Benita, y a todos, un abrazo, un saludo especial a todos los que están escribiendo en este momento en el chat. Y viendo esa es la base fundamental para yo construir un gran equipo de trabajo. Una cosa, Diana, y a todos, una cosa es si una persona vea la posibilidad de ser aprendices élites. Pero otra cosa muy grande es cuando quien está encima mío o quien está trabajando conmigo me lo dice y me lo asegura y me acompaña a hacerlo. Si tú tienes un equipo de trabajo, Diana, y tú comienzas por reunirse con ellos y decirles, esta semana vamos a calificar tu aprendiz feliz, ellos van a terminar por creérselo. Porque recuerda que lo grande y lo importante de esta industria y esta compañía es la velocidad con que nosotros vamos creciendo, la velocidad con que nosotros duplicamos una información. Por eso es importante que tú nos unires a ellos y quien más certeza de tener debe ser tú. Porque acuérdate que ellos vienen, incluso tú, incluso yo, venimos de un mundo transicional donde no es común que lo que llamamos juntos, no vamos a hacerlo. Sino que allá afuera nos toca a cada uno de unos cambios y ya por adelante. Pero la gran oportunidad que ellos tienen es de tener una líder como tú, Diana. Una líder que tiene claridad en ellos y que ellos van a entender que sea el que se aprendice líder es una realidad para ellos. Entonces, cuando te sientas con ellos, a planear, vamos por ese aprendiz feliz. Cuando usan aprendiz feliz, vamos por el aprendiz feliz. Y vuelve una filosofía de equipo. Una filosofía que está sacando y calificando aprendiz feliz toda la semana. Un abrazo fuerte y saludos a todas las personas del chat también. Muchísimas gracias, Diana. Vamos con dos preguntas más. Bueno, mucha gente, Diego López, mucha gente aquí dando las gracias por la guanoweb, dando las gracias por tu presentación, Diamante. La gente muy agradecida. Te manda muchos saludos aquí por el chat también. Vamos con una última pregunta que es del Sililiana Ahumada Morales. Dice, buenas noches, si el código es colombiano, pero su rango lo alcanza con puntos de otro país, igualmente comisiona el 2%. Claro. Buenas noches para Delsi. El Sililiana Ahumada Morales, perdón. Efectivamente, nuestros rangos se alcanzan también con algunos puntos internacionales. Efectivamente, aplicaría dentro de la promoción y dentro de la semana que aplique, en este caso, el nuevo rango. Y la última que nos están diciendo acá es Gloria Mercedes Cuenca, que creo que no pudo abrir su micrófono. Ella dice, desde la ciudad de Neiva, por favor, quiero que me expliquen cómo es la participación del consumidor o el kit de inicio rápido. Bueno, buenas noches para Gloria. En este caso, para todos nuestros nuevos vendedores independientes, que en este caso inician con el kit de inicio, con su mínimo 50 puntos personales, en este caso es avanzar de acuerdo a las condiciones requeridas para cada rango en nuestro plan de compensaciones, que cada rango tiene un cierto porcentaje en PBs, que en este caso para estos tres rangos es de 100 puntos personales, y que cada uno de los rangos también para aplicar el requerimiento del volumen en su rama de pago para el oro es 4.000, para el platino 8.000 y para el diamante 12.000 GCBs en la rama de pago para el oro una semana, para el platino y el diamante dos semanas consecutivas, es lo que piden para que llegues a ese nuevo rango, siendo o motivándote a crecer más de ese kit de inicio. Perfecto, bueno, creo que muchas de las otras preguntas que estamos visualizando acá en el chat ya se han respondido en el transcurso de la GanoWeb. Creo que por el momento hemos finalizado con todo el panel de preguntas y respuestas. Queremos recordarles que aquellas personas que no pudieron asistir a nuestra GanoWeb, esto queda grabado y lo podrán, con su misma inscripción, podrán realizar un video con toda esta información en el momento en que quieran y poderlo compartir también con sus equipos. Entonces, pues simplemente nos queda agradecer a nuestro diamante Robinson por su apoyo, por su colaboración, por su presencia aquí en nuestra GanoWeb. Ha sido supremamente importante tenerte con nosotros, ya ves que muchísima gente pues aquí emocionada con tu presencia, y nosotros como corporación te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, muchas gracias a todo el corporativo, gracias por esta invitación. Y a todos, a toda la familia GanoExcel, visualicemos estas nueve semanas y abracémoslas con grandeza. Reunamos nuestros equipos, reúnan su equipo de trabajo. Si tienen que hacer un one to one, con cada persona de su equipo, háganlo, va a valer la pena. Es importante que tú le prestes la visión a cada uno de ellos, y le muestres que es posible alcanzar esta promoción tan sencilla que tenemos, muchachos, para que nos vayamos con todas a llenar esta promoción de muchas personas calificadas, al rango oro, al platino y al diamante. Pero depende de un líder, de acuerdo a ser las bendiciones, las activamos. Y hoy llegó el momento de que tú actives tu bendición. Un abrazo a todos, familia GanoExcel, y gracias a todo el cuerpo corporativo por esta invitación. Conce, y a todos, Stephanie, muchas gracias por esta invitación tan tan especial. Los quiero muchísimo y Dios les bendiga a todos. Un abrazote. Chao, chao. Gracias a ti, diamante. De verdad, para nosotros ha sido muy importante contar contigo. Sigo aquí recibiendo muchísimos agradecimientos de parte de toda la gente, emocionada por tu participación y agradeciéndote que nos hayas acompañado en esta GanoWeb. A Estefanía, nuestra jefe de compensaciones, muchísimas gracias también por la información. Ha sido supremamente importante poder tener este espacio para que mucha gente esté conectada con esta promoción y estamos absolutamente seguros que será muy ganadora y para el crecimiento de todos. Les habló Consuelo Rangel, los acompañamos esta noche con muchísimo compromiso, pero sobre todo con mucho amor. La compañía seguirá generando este tipo de espacios para que ustedes puedan seguir creciendo en su negocio y tengamos una comunicación directa entre GanoExcel y todos ustedes. Así que muchísimas gracias por atender nuestra invitación y nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por invitarme sobre todo a participar en esta GanoWeb al lado de uno de nuestros grandes líderes, el Diamante Royal Robinson Huergo, que en realidad es impulsar esta nueva promoción para nuestros nuevos líderes emergentes que vamos a tener muchísimos en estos nueve ciclos y más, como dice nuestro diamante. Muchísimas gracias, de verdad, y esperamos que sean muchos los calificados. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.